¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo oficialmente no era del crew Me preguntan por aquí si estaba nervioso Estaba hasta su puta madre De lo que le sigue de nervioso Porque aparte me habían dado diálogo Así de que Fede hace esto Se mira así Entra Chris Chris dos puntos Le dice a Fede que quien sabe que bla 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 Y ahí venía pinche texto Oye que pedo Güey Eso que estoy diciendo Creo que lo repetimos como 4 o 5 veces No era el guión Porque no me trababa Y no sabía memorizar Hasta que pues quedó ¿no? De hecho se ve el corte de edición Para que vean que no les miento Ay como no Ay como que huele medio gacho ¿no? Oye Este ¿Cuánto ni me va a hacer? Hélame Con esto Ahí se me olvidó el diálogo Así de que como que huele medio gacho Y le tenía que decir directo Pero tómate esta conmigo Y como que me quedé Pero bueno Así pinche ¿Qué es ese guía güey? Este Ahí están los pinches cortes Ya vieron como corta Y corta Y corta güey Como que huele medio gacho ¿no? Oye Este ¿Cuánto ni me va a hacer? Ahora le dame Mira Con esto Te vas a dar valor Pinercito Uno Dos Tres Es tres cortes Al haberlo Pero no mames Tres cortes ahí encima ¿Quién sabe qué pedo conmigo? Pero sí me acuerdo que sería Salir de la escena Y fue así como De ah vale Siento que lo hice de la verga No Estuvo bien Va Corte y queda Vamos a la otra escena Que tenemos que cambiar al baño Y así ¿no? Yo veía como grababa Y era como No mames La estoy cagando Me fui de Yusazel Para nada cabra Ya me acuerdo que yo estaba Atrás viendo como grababan eso Y me ponía bien nervioso Y decía No mames Ese güey ¿Cómo se le salen los diálogos? Verga Esos güey Es como no les da pena La cámara Así Lo que tienen que hacer Lo hacen Y ya ¿no? Y yo es así como que Pinche dialoguito Y me puse bien ¿Qué onda? Este ¿Qué te iba a decir? Ah otra vez ¿Qué onda papito? ¿Cómo estás? Oye Chígate esta Este ¿Eh? Ya ole güey No Y pues no No colaboraba güey Y dice No mames No puedo güey Y de repente Les daban a estos güey Diálogos Y era así como que Fede dice Puta madre güey Y como chingados Le hacen ¿No? Y sin miedo Ni pena güey Estás pensando ¿Le vas a hablar así? Es que Si me gusta Pero Cállate Mírate como vienes ¿Crees que así te hará caso? Ella es mucho para ti No Pero es que ella No me Bueno pues eso Sean tiempos de adultecentes ¿Cuánto tiene de esto? Aquí tiene que decir ¿no? Hace 12 años Este video O sea Te digo que a mi se me fue De repente la vida Así A chingados Yo creo que se me fue Como agua Así de que ya No recuerdo muchos detalles Y demás Pues a partir del fraude ¿No? O sea Lo del fraude La demanda Me voy a vivir con Dani Y como que de ahí Empiezo en una preocupación De ¿Cómo iba a pagar una renta? ¿Cómo ya iba a vivir Con una mujer? ¿No? El tiempo de adiós talán Y todo ese rollo Si me llegué a sentir Un poco este Con incertidumbre güey Así de que güey Ya no hacemos videos Ya no somos los youtubers Ya no andamos en este pedo ¿A dónde me regreso cabrón? ¿A con quién voy? ¿Cómo le digo a esta chava Que pues O sea que era Dani Ya en ese tiempo ¿Cómo le digo? Oye Es que bueno Luego les contaré Cómo llegamos a esa parte Pero por ejemplo A donde se nota Mucho que me trabo Y que todavía Eran los primeros De adultecentes ¿No? Adultecentes Bloopers Ahí se nota Cómo me trabo Pero como Su pinche madre Porque esta fue La presentación De Cirilo Entonces Aquí es mi ¿Cómo le llaman? Mi 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 debut En adultecentes Lo fui de visita Y mi papá Y estuvimos sonriendo vacas Y le decíamos Dame leche Dame leche Y se empezó a despitorrar ¿Te he visto Cuando se despitorran las vacas? El güero Digo que ahí todavía No teníamos Como que Pues tanta confianza ¿No? O sea Yo lo veía Como un compa De gabo Pero no así Es que le dije ¿No has visto Cómo se despitorran las vacas? Yo vengo de Chepifrudil A ver Pues este güey Le ganó la risa ¿No? Pero para mí Fue como de pena De que Está cagada ¿No? Che amigo del güero Del güero Si yo estoy al lado De su güey ¿Por qué Me preguntas a mí ¿No? ¿Ha visto la cola De la vaca? ¿No? ¿Y qué onda? ¿Qué hicieron El fin de semana? Pues nada En el último fin de fiesta Acá con unas chavitas Estuve bailando Toda la noche ¿Sí? ¿Tú qué hiciste En el gabiél? No Grabando Tres, dos Tres, dos Pero ya se hace tarde Tenemos clase Sí, sí, ya Ya voy a mi goza pro de ¿Eh? Bueno No 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 Chinga porque hay una voz de mujer Miquínez Yo tengo clase de estadística Ya van como tres veces que la recurso Pero esta sí es la buena A poco no hace Sí, ya va Hoy lo va a pagar el maestro A ver cuánto me queda Órale Órale Vámonos Yo vivo ahí en esta escuela No importa No voy a buscar Ah chinga, aquí había pelusa No hay clases No hay clases No hay clases No hay clases Ya con loco ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Permíteme Permíteme ¿Puedo pasar coir? No se me den ¿Cómo se puede el profe? ¿Te hace cuenta Que Ehhh Hayate ¿Qué hayate? Super de Héroes ¿Cómo que hay huerquillo? La verdad eso de inventar De que super Ay no ¡Me dole! ¿Qué hay huerquillo? Héroes Eran como Héroes ¿Cómo así huerquillo? Trés ¿Aquí dieron casting? Cállate Ahí estaba Félix ya Eso es un poquito después Oh sí huerquillo Disculpenme pero ¿Qué es eso de inventar que superhéroes No puede ser superhéroes Eran como superhéroes ¿Cómo que eh huerquillo La verdad es eso de inventar de que superhéroes Ay no Me va a morir Me formo así demonios Como lo tomas eso Vaya con Dios Mujeres Anda de coqueto Igual que su dueño Ah está bueno No mire huerquillo Cuánto le ha puesto que ya se la ligó Ah recalmó No como no No como no ¿Qué le pasa a ese pinche foto puto? Cálmese No cálmese mis huevos Al pecado por usted ya me tiene hasta la madre Igual Tres Dos Tiene un beso ¿Qué necio? Ah No Pues sí la invito o no ¿Cómo ven? Sí Sí invítala No Todos lo tienen que apoyar No mames No mames Pinchas amigos Gracias Hoy con gusto wey Sí Hoy con gusto wey No sé que quieras No me estás escuchando Cuando no había cancelación Los bloopers estaban muy caras Pero este no era el que yo me acuerdo que me equivocaba Pero por Ah mira Esta no me acordaba Más tarde Más tarde Maldito Si alguien avisa a Terminator ¿O no? Bueno Al suelo Bueno Pues este chiste es que yo me ponía muy nerviosa ¿No? La cosa es que Haciendo referencia Llega el famoso buen día En el que ¿Te acuerdas? Me dice Luis ¿Te acuerdas que te platiqué? Que está hablando con Adidas Y que quién sabe qué Ajá Pues que ya se va a hacer wey No mames Ya después ya llegó Gabo Y nos dicen Oigan weyes ¿Qué? Pues les tengo una noticia bien chingona Adidas ya va a ser patrocinador Vamos a estar usando la ropa La otra semana tenemos que ir a escoger lo que queramos Y así de O sea Y así lo que queramos Dar ropa a la verga Sí wey Que esa historia ya la conté en la pensión Ay para los que no conocen la pensión Más bien no conocen mi canal cabrones Que fue la famosa historia Que todavía Los viernes de estas primeros 2011 Todavía iba por mi ex ¿No? O sea de que ya llegué a Yusacel Salía La acompañaba No mames Hasta Metro Constitución Cabrón Y pues ni pedo ¿No? Yo no tenía carro wey La verdad sí ya me daba poquito de hueva ¿No? Porque aparte ya me habían pasado varios chismes de ella Y habían cosas que yo decía Ay no sé Como que hoy no puedo ¿No? Pero pues ya sabes Como que te daba el Ya se le subió ¿No? Ya no va por su novia Porque Ay no Como voy a andar subiendo a camiones Y como voy a andar en Metrobús Y como voy a andar yendo por una morra Que trabaja en un call center ¿No? O sea como que A mi me daba pena Y miedo El que dirán Así de Verga Que culero wey La dejaste Todo por la fama Como se le subió ese wey Ojalá le vaya de la verga Entonces como que yo era de Bueno está bien Vamos ¿No? Pero ya tampoco era un amor de no mames Ya habían cositas de que ¿Dónde estás? Ah ya me voy a mi casa Te amo O llegué muy cansada Luego mañana te cuento Te amo Y pues mis compas de Yusasel Ya me decían wey ¿Qué pedo wey? ¿Dónde andas? Ah pues aquí en la casa Y así de así O sea en la casa de estos wey ¿No? Ya vivo con ellos y todo Ah que chingo Ah no Pero si andas con tu vieja o no Si por si No nomás Oh que la verga Ya di por qué Si por qué no Bueno si es que No te podemos mentir ¿No? Pero pues es que anda Baile y baile con un wey Ah es que vimos que ya se fue Pero se fue con un wey ¿No? Ya habían cositas como que No le voy a decir No le voy a decir Porque pues También por un lado Como que me va la verga ¿No? O sea como que Ya O sea salió con un wey así Pero pues Yo ando en este pedo Y ando más feliz ¿No? O sea como que Pues si pasa Pues que pase ya ¿No? No era ese de No mames amigo Estoy bien triste Porque mi vieja me dejó Y anda con otros weyes Y no sé cómo manejar la situación Ya empezaba medio a valerme ver La verdad Pero bueno dentro de las historias Pues fue el de que No me dejaba talán agarrar Los famosos Porsche Design Los de Adidas Que porque eran los más premios Que porque eran los más premios Y no Cristian Te estoy diciendo Que barato Mira Tienes que agarrar tenis Porque los vamos a poner a entrenar Porque ya viene el Whatever Tomorrow Show Cristian Y tú agarrando esas Madre Y que me agarre la chamarra De Este Beckenbauer Y O sea yo agarraba Nada más Yo dije wey Pues es mi pinche patrocinador Pues ¿No? Que hasta la chava dijo No Si puedo agarrarlos Mata más Está haciéndole el favor al niño ¿No? Que quiere sus tenis Y su chamarra edición especial Así pues Que le valga verga Pinche talán ¿No? Si el patrocinador Está diciendo que sí Usted que se mete ¿No? Pero como que sí le cagaba Así de que Ah porque a él no le daban ¿No? Obviamente Pero de repente sí Yo pensaba O mal vibraba ¿No? Esas pinches chaquetas mentales Que era como de Oh resulta que este pendejo Que acabamos de integrar Porque sí lo conocí En el Whatever Tomorrow Fest Ahí fue la primera vez Que lo viví Y que me dijo Gabo mira te presento A Javier Talán Para mí sí fue así como Verga wey Me está presentando A pinche Steve Jobs ¿No? La verdad O sea en ese momento Así de que ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto Dímeme Casi casi Te presento A tu próximo jefe Cabo Y sí me alcanzó A decir como En invitación Por Gabo Así como de ¿Y qué pedo ya? ¿Cuándo te tenemos Por acá o qué? ¿O vas a seguir ahí En el call center? No 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 Ya ya Merito Ya ahora sí Ya estoy en términos De ese pedo Y así Bueno pues Cuando quieras Aquí es tu casa Y estamos O sea como bien Servicial wey ¿No? Así aquí es tu casa Y wey te sentías tú En el No mames Estoy en el teatro Aquí está la gusana ciega Mis amigos los están Microfoneando Yo soy un pobre Pendejo O sea Chingo de cosas Entonces yo siento Que como que De ser del Hola mucho gusto Don Javier Talán Mucho A de repente Es como que Pero yo quiero esto ¿No? Así como Ese wey se me está Poniendo al pedo Se me está revelando Ese tal pinche Cristian Y ahora resulta Que va a vestir Con cosas más caras Que uno ¿No? Ah cabroncito Ya ni el Wherever Que es el Wherever ¿No? O sea Si lo veía Talán Como de Que está agarrando Pues estos tenis Pero pues es la que le gusta Ese wey ¿No? A mí me gusta esta edición Y bueno Por los coches Y eso era como Pichas tenis me maman Y la chamarra Pues yo la vi blanca Con cuellito Así dije Verga Esa chamarra Está bien No pero es que Esa edición Beckenbauer Y solita vale 7000 Que le valga Verga Como que si era bien Egoísta Envidioso De que Este wey Una no puede vestir Mejor que yo Y dos No puede vestir Mejor que nuestro Anfitrión Que es el Wherever Mientras que a Gabo Le valía verga Así como de Ah está chida Pues no sé Pregunta si se puede Y pues todo se podía Pero el wey Este decía Que no se podía ¿No? El talán Pues me acuerdo Que mi primer Outfit fue Los pantalones De plástico Que lavaba con crema Porque aunque No lo crean Así decía Las putas instrucciones Decía Modo de lavado No lavadora No cloro No nada Y en un pinche Textito así Mierda Se los juro Que decía Enjuagar Con agua fría Lavar A mano Y así como que decía Tipo Advertencia O no sé ¿No? Triangulito Alguna mamada Hidratar con crema Para manos ¿No? No me acuerdo En donde salió Luisito Radian Alguna vez En el chat Así que puso Yo vendo ropa En los tianguis Así Cuando estaba la época Esos Si se tenían que Hidratar con crema Pero no lavarlos ¿No? O sea como que Por lo menos Si me dio la razón De que Eso de la crema Si es verdad Pero si tú Los bañabas en crema Pues tampoco era así La cosa es que Pues digo Poniéndonos en contexto Mi mamá Todo bien Eso si pasé Un mes sin cobrar O sea todo fue con ahorros 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 ¿No? Segundo mes Sin cobrar Ahorros Y ahorros Y ahorros ¿No? Y mamá ¿Y cómo te está yendo? Yo feliz Pues estoy con mis amigos Estamos este Grabando Y así Pues yo me sentía Bien actor ¿No? Así de que Es que ahorita no te puedo contestar Porque andamos en grabación Te llamo después Ah perro maldito ¿No güey? Bueno Pero no cobraba ni verga ¿No? De repente No me acuerdo que ¿Quién le dijo a quién? Isra Fede creo Así como Que pasó al cuarto Y le dijo Ya pagaron Pero así Si era como Bu ¿No? Sí güey Ya pagaron aquí en la aplicación Este Vamos a comer algo chido ¿O qué? Vamos ¿No? Entonces como que de repente Todos festejando así de que Eh ya pagaron Que ya pagaron Ah chido Va Y yo así como de ¿Cómo saben que ya pagaron? Yo ni cuentas tengo No mames Entonces me acuerdo que Gabo me dice Este Vamos a ir a comer güey ¿Vas? Sí Sí te pagaron completo Y me acuerdo que le dije Es que de hecho van dos meses Que no me pagan No mames Pero como que sí se emputó Gabo Así como de No mames ¿Cómo que no te han pagado? Pues sí O sea no sé qué hacer güey O sea yo sé que ya me metí al crew Yo sé que tengo que grabar Pero yo pensé que iban a la oficina A cobrar un cheque O les daban el dinero No güey Tienes que sacar Una tarjeta a huevo Un HCBC A huevo Y ahí te le pasas tus datos Al hermano de Talán Y ese güey es el que te deposita Papi es la primera vez Que me estás diciendo Esto yo ni en cuenta Pero pues se supone Que ya hablaste con Talán Cuando se hizo el contrato y todo ¿No? Y ya le llama ¿No? Oye güey ¿Qué pedo? Porque con Talán sí se hablaba de Oye güey ¿Qué pedo güey? Oye es que no le han pagado a Cristian Pues que nos dé su cuenta La de HCBC Y le pagamos Es que no nos ha dicho nada Pues es lo que le estoy diciendo Pues es que Pues es que Pues es que Ya me acuerdo que Al otro día Ya fui al HCBC Ya hice mi trámite A ver Pues es que también me da Le me acuerdo que le dije Clarito a Gabo Es que me da pena Así de que Oye güey Aquí está mi tarjeta Págame ¿No? Y Gabo me trató así como de Hoy sí que pena güey Me da pena Cobrar mi trabajo No mames Agárrenme Que pena ¿No? O sea como que sí se emputó Así de que ¿Por qué no les dices? ¿No? Pues es que no tengo Esa pinche facilidad de Oye güey Págame lo que me debes ¿No? Pues también no le vas a llegar a hablar ¡Ey! Pues normal de que Oye talán Oye Javier No porque nadie le decía talán Nadie Oye Javier Aquí está mi tarjeta Y pues así Ah sí pasa contabilidad Pasa así ¿No? Y me acuerdo que dentro de los Acuerdos Le había dicho que nada más Lo único que le pedía Porque en ese tiempo Mi mamá estaba en un tratamiento Le dije Además de mi pago Lo único que pido también Sí o sí Es que tenga el seguro Del IMS activo ¿No? O sea déjame mi seguro Del IMS Bueno está bien Y sí Ya fui con el hermano Y a ver ¿Cuántos meses no se te han pagado? Dos y esta quincena Ah no hay problema Pum pum Ya se metió a la computadora Pum ya quedó Y de lo del seguro de tu mamá Y eso también ya quedó Nada más firmas aquí Y la verga ¿No? Y así como No sé qué era güey Pero pues era un pinche papel Ahí de que Como si yo fuera tipo De la nómina ¿No? Y ya O sea como que yo estaba feliz Dije mientras tenga seguro Mi jefa Y ya me pagaron Ya se compuso Todo lo malo Que pareciera ser este pedo ¿No? Pero sí andaba con el Pinche Jesús en la boca Así de que no mames güey O sea no he cobrado Estoy viviendo de lo que ahorré Ya grabé un chingo Estoy con estos güeyes En la fama Ya está Tengo ropa edición especial Pero pues no me ha caído nada Ya de repente Voy al cajero güey Tú no sabes Pero era como de No mames Ya me pagaron Y si fue bastantito ¿No güey? Pues eran meses juntos ¿No? Y luego así de que Oigan que tal marca Quiere esto Y que tal marca Los anda buscando Para el otro Ah no mames Ya van a hablar con el güey Que trae la marca Aquí en México De esto ¿No? Ah que chingo Y te empiezas a volar Mi hermano ¿No? Me acuerdo de una experiencia De una que me dio Mucho cringe Así de que no mames Me habla por teléfono Mi ex ¿No? Que en ese tiempo Yo era el güey Que traía el celular Moderno Por Yusacel Así de que güey Ahí lo conseguí Más barato De línea Bien cabrón Y todo ¿No? Pues me acuerdo que De todos Todos usaban El celular típico Pero yo era el único Con Blackberry Y en ese tiempo Creo que Talán También nada más Traía Blackberry ¿No? Era así como Ah perros güey Y de ahí todos Se compra un Blackberry ¿No? Gabo Luis Güero Fede Así de que Todos vamos a traer Blackberry ¿Por qué? Como el pinche Cristian trae una Y nosotros no ¿No? Pero pues Estoy hablando de esos tiempos Pero pues yo ya lo traía Por Yusacel Y me acuerdo que Yo tenía en ese tiempo En modo según yo mamón Uno que se llamaba Blackberry Flip ¿No? Que era Blackberry Perflip Dejen ver si les comparto La imagen Debe de existir Este Abone Blv Oof The phone That will score Points With people Who like The idea Of moving Through New Blackberry App world At 3G Speed Browsing Through Killer apps Racking Them up Like a Pro And now Meet Ms Blackberry Perflip Available At Cellular South Come in Today To get The Blackberry El chiste es que ya todos andábamos ahí con nuestras piches blackberries y bla, bla, bla. Pero les digo, el momento que me da cringe que ya no les conté. Ya con mi chamarra, ya con todo lo de Adidas y la chingada. Me acuerdo que le llamo a la que era mi ex. Así de que, hola, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? No, pues todavía no salgo del trabajo. ¿Vas a venir por mí? Es que no sé si puedas, ¿eh? ¿Por qué? Lo que pasa es que ahorita estamos haciendo ya unos guiones bien difíciles. Así ya haciéndome bien. Pues, no mames, ¿no? Ah, es que ya estoy en modo superproducción 2024. Va a estar Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Leonardo DiCaprio. Creo que lo va a dirigir todo el wherever y Tarantino, ¿no? Yo así bien, no mames, biche. Biche inventadota, ¿no? Ah, ok, ok. Y no sé por qué le dije, güey. Le dije, oye, no, pero no te preocupes. O sea, no creo que pueda ir esta semana y ya a lo mejor tampoco la otra. Este, porque ahorita sí andamos así, fum, biche, grave y grave, ¿no? La verdad es que no quería ir para que te enteres. No quería ir porque quería ir al Bull, pero bueno. Ya andaba sabiendo lo que andaba haciendo, ¿no? Sí me acuerdo que le dije, pero no te preocupes. Yo creo que la próxima quincena te voy a comprar un coche. Pero sí, con huevo, así con la cintura en la mano, güey. Pues vengo de Adidas, fui a comer al japonés. Vengo de la Condesa, vivo en la del Valle. Wherever tu morro. Fija tu madre, ¿no? Sí. ¿Qué quieres, no? Yo en ese tiempo, fíjate, yo así con la mano en la cintura. Le dije, no, es que no sé si pueda ir esta semana y la otra tampoco, pero... ¿Sabes qué es lo que estoy pensando? Porque también me gusta que te arriesgues mucho. Yo creo que te voy a comprar un coche la otra semana. O la otra quincena. No, ¿cómo crees? Sí, no importa, o sea... ¿Qué tiene? El dinero viene y va. Hijo de su puta madre, ¿no? ¡Oílo, güey! Obviamente no le compré ni verga, ni pa' mí me alcanzaba pa' tragar, güey. Pero ya sabes, güey, cuando empiezas a tocar las nubes. Pero sí, güey, yo acá de... Pero me acuerdo que lo hablé así como escondido de... No, yo te prometo que... Yo creo que en 15 días. La otra quincena. Es que está... Un chorro de chamba, yo ya te compro un coche. Yo te compro un coche. Bueno, tenía que tragar y yo pensando en qué coche le compraba, ¿no? Obviamente por mi mente pasó un sur o alguna mamada así, ¿no? Yo en avión, tú en carrito, ¿va? No, eso nunca lo dije. Pero sí fue así de que, güey, te lo dije. Te va a dar pinche cringe. Pero sí le dije, te voy a compartir. Ya, la otra quincena te compro un carro. ¿Qué más quieres, no? Pues eso le dije. Y fue así como de, bueno, está bien. No, pues te extraño. No, pues yo también. Ok. Y ahora, ¿no? Yo sabía que ella salía de antros. Y mientras ella se iba, eso sí lo supe. Había un antro que se llamaba... La madre, ¿cómo se llama esa madre? El famoso Larala, que ya no existe en Insurgentes. Se agarraba, ¿no? Con los cuates ahí de lo que fue Yusacel en ese tiempo. Con algunos sí, unos andaba saliendo, pero salía con el güey que me cagaba, ¿no? Por el que terminó todo. Y me acuerdo que ya no me contestaba, pero ella sabía que andaba ahí en su desmadre y todo el pedo, ¿no? Ella ya trabajaba, les digo, ahí en Yusacel. Entonces también ya se había sacado su BlackBerry, ¿no? Porque te daban la facilidad de sacar teléfonos a pagos y todo el pedo. Entonces me acuerdo que ya estaba lo de BlackBerry Messenger. Y sí le marcaba, bueno, le mandaba ese mensaje de, hola, ¿dónde estás? ¿En mi casa? ¿Qué? No, pues no más. ¿Y tú? No, pues también. Entonces ella me decía que ya estaba en su casa. Y yo le decía que ya me iba a dormir, así de que descanses, pues tú también. Eh, pues esa vieja en su pinche desmadre, en el famoso Larala. Y yo con el güereber en el Bulldog Café. Pues también me di cuenta que ya no lo estábamos agarrando tan en serio ni ella. Pero pues no le, no le encontraba acá el, pues, o sea, no, no la veo necesario terminar. Pero tampoco lo veo necesario estar atrás de ella y ya, güey, ¿no? La cosa, hermanos míos. Y como sabrán la historia, dentro de uno de esos días, alguna vez publicó en Facebook este chavo. Con el que siempre le dije, no salgas con ese chavo, no le hables a ese güey. Y ya lo escuché sin querer en el baño que nomás dijo, uy, de las nuevas la chaparrita, eso sí está bien buena para coger, madre. Ya lo escuché, no te acerques ahí. Pues parece que le dije, júntate con ese cabrón y vete de viaje, ¿no? Para los que no saben, la historia no la vieron. Que está completa tanto en la pensión como en Luisito Radio, como en la vida entera. Lo que dices es que esa historia de esa exnovia termina prácticamente, es que te iba a decir, termina cuando empieza con Dani, ¿no? Pero en realidad ya estaba muy mermada desde antes. Pero ahí ya nos vamos a ir a 2012 y no me quiero ir todavía más adelante. Porque si no, le voy a perder detalles. ¿Detalles de qué? Pues del Whatever Tomorrow Show. Que aquí empezaríamos etapa. Mi familia, pues ya le daba dinero a mi mamá. Por fin ya cobré. Vamos a ponernos nuevamente en el último contexto. A ver, jefa, aquí está ahora sí, varo, que pues ahí anda cayendo. A mi vieja, ex vieja, la andaba prometiendo ya. No te preocupes, en 15 días te compro un bocho, ¿no? Para ese tiempo ya no había ninguna relación con mi papá. Ya desde 2007 fue la última vez que lo vi. Aquí estamos hablando que es 2011. Con mi hermano todo bien. Pero yo no conocía a Dani, ¿no? Ni siquiera de hola, ni adiós, ni de nada. En relación a amigos, yo creo que ya había más confianza con Güero. Para esos tiempos Isra empezó a estar todavía un poquito más alejado. Porque andaba ya con una chava en ese tiempo. Pero andaba así de que, güey, ya hasta parecían bodas así cabronas, ¿no? De aquí ya casados con todo. Gabo en ese tiempo tenía una novia, pero la novia era de Monterrey. Entonces los fines de semana había bull y de repente no había nada. Porque ¿dónde está el güereber? Es que se fue a Monterrey a ver a su morra. Y pues con Luisito bien. Luisito sí era así de que me decía el güey, ¿no? Yo me voy el sábado, pero regreso el domingo. Ah, bueno. Entonces habían muchas veces en las que sinceramente, no sé por qué exactamente, amigos. Tuve la mala costumbre de que todo el mundo se iba a visitar a su familia, ¿no? O sea, Fede era como de, ah, es viernes. ¿Se va a grabar si no para irme con mi familia? No, no se va a grabar. Ok, entonces nos vemos el lunes. Porque yo trabajo de lunes a viernes. No me puedes obligar a estar aquí sábado y domingo si no se va a grabar, ¿no? No, ah, bueno, chingón. Pues de repente como veíamos que Gabo era de que ya me voy, güeyes, nos vemos el lunes, ¿ok? Pues era así como a huevos, se fue el profe, ¿no? Y no sé por qué todo el mundo aprovechaba y era así de que Isra se fue o con la novia o con su mamá. Luis nada más iba, un día iba y regresaba. Güero sí se super quedaba, fíjate. Era como el único que me quedaba yo en la casa. De repente salía, pero era como de voy con mis abuelitos en la mañana, pero regreso hoy en la tarde, ¿ok? Me acuerdo que llegué al cine varias veces con Güero alguna vez así de que vamos al cine, vamos, vamos a cenar, vamos. Pero ya lo veía como más cuate. Fede era igual así de que yo al chile y yo sí me voy con mi familia porque estoy hasta la madre de estar aquí, ¿no? Sin mi privacidad, bien cabrón se notaba eso. Y con los que más tiempo pasaba así de que no hay nadie, hoy no se trabaja y estamos aquí. Sí me acuerdo, era el Güero. Era vamos a desayunar. ¿Qué pedo? ¿Qué vas a hacer hoy? No, pues así. Lo único que es que saben que era medio complicado era de voy a visitar a mi familia. Entonces aprovechaba un chingo y ahí luego le preguntaban al Güero si esto no. Los abuelitos del Güero pues vivían como a 10 minutos de los donde vivía mi mamá. Entonces era así como de voy a ver a mis abuelos un sábado o domingo, ¿no? Ajá. Este, ¿ahora no vas para allá? Sí, güey, vamos. Era fin de semana con el Güero, ¿no? Entonces él me pasaba a dejar y ya no sé si se regresaba obviamente. O luego era así de que no te puedo pasar a dejar pero te dejo por aquí. Ah, bueno, ya se agarraba un micro y me iba ahí, le digo, 5 minutos, 10 minutos ya acercado, ¿no? Y luego le decía, oye güey, ¿puedes pasar por mí acá y ya nos vamos a la casa? Sí, pero hasta la noche. Ya me iba con el Güero a la noche escuchando la radio, en el gol, llegábamos al depa. De repente había ruido, ¿no? Así de que, ah, no mames, ¿quién está? Ya veías que estaba Fede o de repente estaba Isra, ¿no? Así, pero muy rara, ¿me? Pero los fines de semana era de estar a huevo con el Güero. Va a sonar muy mamón, yo lo sé. Va a sonar muy panista, yo lo sé. No sé, el momento, la época, como lo quieras llamar. Sí le, no, no, no la agarré. O sea, como de, ay, qué asco, un micro. Ay, qué miedo, una combi. O sea, no, porque la neta no. Pero sí tenía como un, ya me malacostumbré a que a todo fue en carro. Y no existía Uber todavía. O sea, que yo me acordara así de, voy a pedir un Uber de aplicación. No, era teléfono de taxi de sitio, ¿no? Si no han pagado, me tiene que llevar el Güero. Y si ya pagaron, me tiene que llevar el Güero. O, a huevo pido un taxi. No sé qué me pasó. Sinceramente, ahorita me super vale, verga, ¿no? Ya me he vuelto a subir al metro y a todo como si nada. Me da raro, me da miedo, güey. ¿Qué tal si se suben a saltar? Y ya en ese tiempo ya pedían las fotos, ¿no? Por otra parte, creo que me daba vergüenza. Me daba pena así como de que... Uy, no mames. Los famosos esos del Güerever, según andan triunfando. Y me encontré uno de esos güeyes en el camión. Uy, no mames, ¿no? O sea, como que me daba ese... Que no pase el efecto... No mames, ni les va bien, ¿no? O la otra vez te viene un camión y estás igual de jodido que nosotros, ¿no? Porque no había güeyes que cómo te tiraban según mierda de... No mames, la otra vez vi al Güero en el camión. Ja, ja, ja. Pinches naquitos se sienten en la verga. Es como... Ok. O sea, por eso les dije... No quiero que piensen que era como... Me daba asco. O me daba... Ay, no me subo a camiones. No. Por eso... Ya aclarándolo y bajándolo y concientizándolo... Me daba pena... Que me cayeran esos tipos de culeros que tuiteaban antes así como hater, ¿no? Pues de alguna manera a mí me dio bajón. Digo, estoy hablando de esos años y esos inicios de que... No, no mames. Que no sepan... Que no vean que ando en camión, ¿no? Y sí, no... Era como por vergüenza mía. No como que me avergonzara el entorno, pues. Para aclarar este tema que no es como contra eso, sino contra mí mismo. Y pues eso prácticamente fue bastante tiempo. Mientras Gabo anduvo con la chava esta de Monterrey. Pues si no estaba, pues no estaba y punto. Y los demás todos se iban. Aquí empieza la etapa, por así decirlo. En la que sí había poquito dinero. Pero ya habíamos construido Pelusa Caligari. Ya habíamos construido Adultescentes. Ya estaba Mexmen. Digo, eso ya existía. Más bien yo me integré a ello. A donde sí empecé de cero fue en Pelusa. Fue como mi primera serie ya debut. Primer contenido debut fue Estaría Cagado los Gochazos. Ahí fue donde ya me presentan oficialmente. Pero durante todo este tiempo, pues empieza el de, oigan güeyes, ¿qué creen? Resulta que Javier conoce de amigos, de compas, de cabrones a Chabelo y a su hijo, güey. No mame. ¿Y qué, güey? No, ya sí. Ah, pues qué bueno. ¿Y vamos a ir en familia con Chabelo? Así. No, güey. Tons. Pues andan platicando y al parecer vamos a hacer teatro. Así funciones en vivo. No mames. Ahí sí lo sentí. En el pinche cuello, güey.